Vea este domingo en Cina 21, un escritor americano en París. Me acaban de robar. Vaya a la policía. ¿Escribes una novela? No, es una carta. Una atracción instantánea. Tú me recuerdas a mi esposo. Deberías llamarme. Anoche soñé contigo. Un romance envuelto en asesinatos. ¿Dónde estuvo anoche entre las 5 y las 8? Estuve en casa de mi amante. Siento decirle que la señora Cardar murió. Tú no eres real. Todos deben pagar un precio. Ethan Hawke, Christine Scott Thomas, Oculta Pasión. Domingo a las 8.30 pm por Canal 21. Tome el control.